En abril de 2018, en la sección paranormal de 4chan, un usuario anónimo subió una imagen y la acompañó de la siguiente advertencia. Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en las trastiendas, donde no hay nada más que el alrededor de la moqueta vieja y húmeda, la locura del amarillo homogéneo, el interminable zumbido de fondo de las luces fluorescentes al máximo y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que estar atrapado. Que Dios te salve si oyes algo merodeando cerca, porque seguro que te ha oído. Aunque el concepto de espacios liminales precede a este post, pronto se extendió como la pólvora para formar parte del léxico de internet. Los espacios liminales son esos lugares de paso, intermedios, cuyo propósito es, precisamente, el tránsito entre dos espacios diferenciados. Son, en esencia, espacios sin una entidad propia que los haga cómodos para el mero hecho de estar habitados. Mientras esos espacios liminales están ocupados por gente transitando, no suponen ningún problema. Pero cuando esos lugares se quedan vacíos, hay algo directamente hostil en la imagen que proyectan, y la sensación de que no deberíamos estar ahí. El post original menciona la idea de salirse de la realidad utilizando en concreto la expresión No Clip, que asociamos con videojuegos. Probablemente el primer juego que popularizó el término fuese Commander King Secret of the Oracle, que contaba con esa expresión como uno de los trucos oficiales al pulsar las teclas F10 y N. No clipear implica la habilidad de atravesar suelos, paredes y otros obstáculos como un fantasma. El diseño de mapas de muchos juegos se presta a ser un elemento liminal, donde, ausentes de enemigos o mobiliario o cualquier elemento que lo complemente, resultan asépticos e intranquilizadores. Muchos mapas ocultan fragmentos de mapas anteriores, sosteniendo, de manera esotérica en la programación, el frágil equilibrio físico de esas realidades simuladas. Los videojuegos han aprovechado buenamente esta idea, y hoy quería hablar de ello. Pero como eje central dejadme primero hablar de un juego que pone mucha importancia a recorrer espacios liminales. La obra que hoy vamos a comentar se llama Nice and See. Es gratuito en Steam y dura menos de 4 horas. Podéis pausar el video, jugarlo y luego volver aquí. Para todos los demás, seguid conmigo. Esta vez vamos a un lugar del que no será difícil salir. Mavro Sedeño es un artista francés especializado en el diseño de niveles. Entre sus primeros trabajos se encuentra un mod de 2006 para Half-Life 2 titulado Perfect Dark Swords, que, como el nombre indica, es un intento de trasladar el estilo y la estética de la saga Perfect Dark al motor de Valve. Esto le valió el interés de Crytek por una modesta posición dentro de Crysis 2, y posteriormente desembarcar en el siniestro I am Alive de Ubisoft. Pero el gran proyecto artístico de Sedeño estaba por llegar, decidiendo abandonar la industria para trabajar en un proyecto en solitario que aunara sus intereses en videojuegos, cine, música y arquitectura. Un juego donde la luz y el espacio fueran un lenguaje con el que romper barreras de entendimiento. Aunque empezó desarrollando una historia para sus proyectos, pronto decidió que suponía un obstáculo para sus objetivos. Además, añadían una complejidad a la sencillez de los puzles en las distintas habitaciones que resultaban no solo una distracción, sino que implicaban un nivel de recursos imposible para un proyecto de un solo desarrollador. Así la solución vino en forma de popularización del diseño de sustracción de los juegos de Fugito Ueda. Una vez establecido un prototipo y una dirección clara, se suprime en todos los elementos del juego que no sean estrictamente necesarios para transmitir lo que se plantea a través de las mecánicas del propio juego. Cuanto más sustraía Sedeño de su prototipo, más universal se volvía. Los edificios brutalistas, el aspecto monocromo, todo contribuía a crear antes que nada la atmósfera idónea para que los propios jugadores proyectaran su imaginación. En un intento por no limitar al jugador, paradójicamente, Sedeño incluyó la posibilidad de morir. No solo porque esto, como la amenaza de una criatura que nos persigue, aumenta nuestra tensión al elevar los riesgos, sino porque el jugador que quiere explorar los espacios a menudo se va a encontrar con lugares de los que no puede salir. Y, para ello, resucitar en un punto de guardado anterior se hacía necesario en sustitución de poner paredes invisibles que rompiesen con la ilusión de que estos son, efectivamente, espacios reales que podemos recorrer. Uno de los pocos sistemas que sobreviven en el juego es la mecánica de respirar. Podemos correr cuanto queramos siempre que, mientras que lo hagamos, sostengamos los botones del ratón al mismo ritmo que la respiración del personaje para evitar que se quede sin aliento. Es imprescindible para algunos puzzles del juego que requieren que nos posicionemos con un límite de tiempo. Nice and See nace en un mundo posterior a Portal, así que la influencia es inevitable, como lo son las comparaciones con otros juegos como Anti-Chamber o Super Liminal. El espacio aséptico y aislado, aunque parece una ratonera. Sin embargo, donde destaca Nice and See es en hacer estos entornos mucho más alienígenas. Podemos encontrar elementos que recuerdan a espacios reales, pero la sensación es la de estar dentro de una realidad que se pliega sobre sí misma, generando fractales que interseccionan. No estamos en nuestra realidad. Somos un intruso y, como tal, debemos huir cuanto antes. Pero Sedeño tiene citas más directas. La primera que salta a la vista es la obra de Suto Munihei, el arquitecto convertido en mangaka, autor de obras como Blaine y Omega o Knights of Sidonia, conocido por su interés en macroestructuras delirantes que empequeñecen al ser humano hasta situarlo indefenso en un universo frío y hostil. También los grabados imposibles de Esker, las ficciones recursivas de Borges o películas como Cube de Vincenzo Natali, el proceso de Orson Welles o Haze de Shinya Sukamoto. Los diseños de Frank Joy Wright, Antonio Sant Edalia, Nicolas Moulin o Piranesi. Incluso juegos más diferentes como la quietud presente en Journey o Dare Esther. Lucy está huyendo por un largo pasillo, quedándose sin respiración. Una criatura vaporosa la persigue y la única manera de eludirla es dejándose caer por un hueco. Para evitar que el avance se vuelva monótono, el juego establece distintas áreas diferenciadas en sus distintos capítulos. En sus primeros andares, Lucy persigue una esfera de luz por la estructura monocroma y cúbica que va cambiando a medida que la luz incide sobre ella. La dirección no parece clara, aunque la luz ofrece algunas pistas al revelar, en la penumbra, pasajes que no parecían estar ahí antes. Cegados temporalmente por el incremento de la luz en un largo pasillo y tras una breve sección de plataformas, llegamos a nuestro primer puzzle propiamente dicho. Usar la luz para derribar barreras y crear puentes, tratando de encontrar la ruta de acceso adecuada. Resulta que al llegar a lo alto, descubrimos las verdaderas dimensiones de la prisión en la que nos encontramos. Y la única ruta parece ser descendente. Aprovechando cuantas cornisas y escaleras se nos pongan delante, vamos poco a poco descendiendo lo que bien podría ser el patio interior de un gran bloque de edificios. Humo que no nace de hogareñas chimeneas o aires acondicionados. Y luces y puertas que no han sido transitadas por humanos, son nuestra única compañía. En los interiores encontramos puertas cerradas, habitaciones o quizás celdas nunca usadas. El efecto es cada vez más desorientador, como si no recordásemos que ya hemos estado aquí. Nuestro descenso nos lleva a plataformas móviles, revelando la naturaleza mecánica de la macroestructura que navegamos. Las estructuras van degradándose, como nuestra percepción de la realidad. Lo que antes parecían bloques sólidos, ahora son un amasijo de cubos casi en un estado gaseoso, que nos sirven de improvisados ascensores. Tal vez se desplazan como criaturas, como una oruga, y tengan una vida propia o algo similar. Un proceso que no entendemos en simbiosis con este extraño paisaje. El descenso nos lleva a estrechas pasarelas, donde son plan grandes vientos intermitentes. Al final nos espera una enorme ciudad, o más bien, como se verían las ciudades si hubieran colapsado unas sobre otras en distintos ejes. Seguir la luz es nuestra única guía, pero la luz también parece generar aversión a algunas de esas estructuras. Por alguna razón, sin ni siquiera llegar a ver el fondo de este descenso, encontramos un ascensor que nos permite subir por encima del enorme escenario, como si el mundo se hubiera dado la vuelta. Accedemos a una zona de pasillos tubulares, ventiladores y mecanismos eléctricos, con el tiempo justo para pasar. Debemos ser muy precisos en coordinar nuestra respiración y correr por el eje de los ventiladores. Nuestra visibilidad se verá afectada poco a poco, cada vez más asfixiante, frente al largo espacio aparentemente abierto de la zona anterior. Una habitación con un puzzle nos detiene. Se trata de mover las piezas en el suelo para que sus correspondientes plataformas sobre nuestras cabezas se muevan, y con sus haces de luz concentrada, incidan en paredes y escaleras para que podamos hacer uso de ellas. Eso sí, de nuevo, con un tiempo limitado y la necesidad de respirar adecuadamente para cumplirlo. Un gigantesco ventilador nos espera al final, con todo tipo de obstáculos en la necesidad de ser perfeccionista o perecer. El intenso viento que genera nos catapulta a una nueva estancia, que parece formarse a nuestro alrededor. Nos recibe un largo pasillo, oscuro y cada vez más estrecho. Flotamos hasta lo que parece el punto de inicio de esta sección, pero no lo es. Más adelante, una puerta nos lleva a un mundo con una luz tan intensa que no podemos ver ni el propio suelo. Para orientarnos, tendremos que valernos esta vez de las sombras intermitentes, tratando de lucidar los extremos del entorno. Por suerte, no es una sección muy larga. Lo siguiente es aún más extraño. Flotamos en la oscuridad mientras una espiral de cubos gira sobre sí misma. Las paredes se derriten a nuestro alrededor. Y la cada vez más cercana presencia de nuestro perseguidor se hace notar en el ambiente. No sabemos dónde nos hemos metido. Lo que antes era un caos de estructuras girando en el vacío, ahora es un ballet coordinado de plataformas por las que ascender. Era tan solo cuestión de perspectiva. A merced de nuestra presión, caemos por varias puertas. Volvemos a un espacio algo más familiar. Largos pasillos de techos altos que derivan en puentes en grandes estancias de las que caen relámpagos. Una noche tormentosa en una ciudad sin vida. Como un templo abandonado que desciende a la oscuridad por unas escaleras que se sostienen solas. Infinitas. Hasta que, de repente... El exterior. O eso parece. El mayor de los laberintos, dijo Borges, es un desierto porque ni tan siquiera necesita paredes para confinarte. El extraño color del cielo es menos angustioso que las otras macroestructuras colgando boca abajo. Recordándonos que no. Que no estamos fuera. No existe un fuera. Solo el desierto que parece completamente vacío salvo por una cosa. A lo lejos, un grupo de tótenes y estructuras menores, casi como si trataban de indicarnos algo con suposiciones regulares, es lo único que puede llamarnos la atención. Nos colocamos en su centro y las estructuras. Se mueven. Danzan alegremente para nosotros y nos ofrecen un prodigioso espectáculo para el único espectador que puede contemplarlo. Lo que aquí habite parece recibirnos con los brazos abiertos. Somos la mascota de una gran entidad que nos tiene por juguete. O quizás son varios entes, uno blanco y uno negro que se entrelazan, luchando o copulando o simplemente jugando. Pero cuando nos abandonan, se hace el silencio. Y estamos solos. De nuevo. En el desierto. Nada más. Ningún lugar al que ir. Nada que hacer. Ignorados por nuestros demiurgos. Solo queda hacer lo impensable. Saltar al abismo. Descendemos lo que bien podría ser una eternidad, pasando por entre los recovecos de la macroestructura. Al tocar suelo, los cubos luminosos giran y giran. Asorben materia y, de repente, emergen como una gran columna. Una torre. Un gusano. Este es el anfitrión. Nuestro perseguidor. Nuestro torturador. Y aquí estamos ante él, tratando de escapar. Y está furioso. Menos mal que para entonces hemos dominado correr y mantener la respiración. No solo para ganar ventaja y no ser capturado, sino para no caer en las múltiples trampas que pone ante nosotros. Tratando de hacer imposible nuestra unidad. Torciendo pasillos. Elevando pasos. Destruyendo paredes. Esta es su creación. Y él la hace y deshace como plazca. Nosotros solo podemos escondernos y huir como una plana. Y al final, en el centro del huracán, una luz. Una puerta. Un silencio. Un comienzo. Naturalmente, la popularidad de las Pack Rooms ha llevado a varios videojuegos que son una traslación literal de estos entornos. No solo la fotografía original, sino otras imágenes que generan una sensación de desasosiego similar. Como Anemoia Poilis, centrado en las piscinas en interiores. Pero, los espacios no euclidianos han sido una constante en los videojuegos desde, bueno, al menos desde que podía salir por un lado y entrar por el opuesto en Pac-Man. Si los juegos son espacios simulados, al poner un énfasis en su naturaleza de simulación, también pueden generar mucha intranquilidad. Rompemos la fantasía para sumergirnos de lleno en la pesadilla que supondría vivirla. Este legado se muestra incluso en juegos tan renombrados como Myst, donde las limitaciones técnicas concedían lo que debía ser un paisaje que nos quitara el aliento en la sensación de formar parte del engranaje de un gigantesco reloj. Muchas veces es incidental, sobre todo en todos esos juegos que aún estaban tratando de entender la tecnología y por tanto tenían que recurrir a lugares algo abandonados. Super Mario 64 no tendría la misma fama de juego accidentalmente aterrador sin ese valle inquietante que impregna su estética, mucho más suavizado en posteriores juegos de Mario en 3D. Funcionan estos entornos con la lógica del sueño, si Jumen Niki no era ya algo en lo que estaba en vuestra mente con este tema, o su antepasado, el SD, Lucid Dream Simulator. De hecho es tan notoria esta presencia que incluso los juegos se estructuran en torno al concepto de juegos vacíos. No Players Online nos presenta un escenario de un shooter multijugador sin otros jugadores, ni bots, ni enemigos. La soledad que parece que puede romperse de un momento a otro es abrumadora. Remedy Entertainment es quien mejor uso ocasional ha hecho de este concepto en el mainstream, con la famosa secuencia pesadillesca en el primer Max Payne como marca de la casa. Tanto es así que Control es un juego básicamente reducido al concepto de un FBI convertido en un espacio liminal en sí mismo, con el famoso pasillo del cenicero haciendo papilla a la mente de los jugadores. Hay un argumento para ver los espacios liminales como un producto del capitalismo tardío. La artificiosidad, lo impostado, la sensación de un desperdicio de recursos al servicio de la nada, el abandono de obras monstruosas. Lugares de recreo y ocio que ahora están vetados a las personas, como si contempláramos nuestra vida a través de un museo. Hasta la presencia de lugares inundados pero asépticos parece invocar imágenes de inundaciones en lugares que nunca lo han sufrido. El cambio climático que proyecta su sombra sobre los lugares abandonados del siglo pasado, de nuestra propia infancia. Lo familiar es aún más peligroso. No puedo evitar comparar esta sensación con el fin de los juegos MMO. Lo que antes eran coloridas fantasías de escapismo se ven forzadas a cerrar por reducción de costes y, en los últimos momentos, los jugadores más devotos se suman para despedirse de ese mundo. A veces, algunos de esos mundos sobreviven en servidores privados, poblados por pocos, muy ocasionales nostálgicos, fantasmas en vida. Aunque algunos juegos recrean esa sensación de falso MMO abandonados, lo cierto es que es posible visitar aún hoy juegos de esta clase y en este estado. En 2016, Vinny Saos visitó Active World. Allí se encontró con lo que creía un NPC solo para descubrir que era una persona real. Aunque una premisa bastante terrorífica, el encuentro, aunque incómodo, tenía algo de hermoso. Esta alma en pena, vagando por su juego favorito, recibe la visita de este turista que, a su vez, experimenta por primera vez ese entorno que enamoró al veterano. Nice and See nos aislaba para reconciliarlos con nuestra propia soledad, nuestra manera de sentirnos humanos en un entorno alienígena. No ofrecía respuestas ni alivio, solo una hermosa celda donde reflexionar en silencio. Porque, no importa la cantidad de mundos que podamos visitar, los paisajes forman parte de nuestra memoria. La webserie de Kane Parsons sobre las Backrooms es un trabajo excelente que recogía el post original que inició esta tendencia y que, a su vez, ha influenciado en cómo se recrean otros juegos del mismo estilo. Da igual los monstruos que inventemos en su interior, lo que realmente nos pone los pelos de punta en esta casa de muñecas, es lo que no encontramos, completamente perdidos e incapaces de salir. Dudando de lo que es real y lo que no, lo más terrorífico no es una presencia que nos persigue, es el sabernos completamente solos, acompañados únicamente de nuestra propia imaginación y miedo. Es estar siempre alerta, a cada esquina, cada sombra, cada distracción en el rabillo del ojo, y no encontrar una salida, y no encontrar manera de detener nuestro miedo. Estamos solos y no hay nadie para liberarnos de esta desazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!